La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas miércoles 20 de diciembre del 2017 tercera semana de adviento oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza el señor está cerca venid adoremosle himno alegría de nieve por los caminos todo espera la gracia del bien nacido miserables los hombres dura la tierra cuanto más nieve cae más cielo cerca la tierra tan dormida ya se despierta y hasta el hombre más muerto se despereza ya los montes se allanan y las colinas y el corazón del hombre vuelve a la vida gloria al padre y al hijo gloria al espíritu que han mirado a la tierra compadecidos amén la misericordia y la fidelidad te preceden señor antífona del salmo 88 primera estrofa himno al dios fiel a las promesas hechas a david cantaré eternamente la misericordia del señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades pues dijiste cimentado está por siempre mi amor asentada más que el cielo mi lealtad sellé una alianza con mi elegido jurando a david mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades el cielo proclama tus maravillas señor y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles quien sobre las nubes se compara a dios quien como el señor entre los seres divinos dios es temible en el consejo de los ángeles es grande y terrible para toda su corte señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodean tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje tú traspasaste y destrozaste a rajab tu brazo potente desbarató al enemigo tuyo es el cielo tuya es la tierra tú cimentaste el orbe y cuanto contiene tú has creado el norte y el sur el tabor y el hermón aclaman tu nombre tienes un brazo poderoso fuerte es tu izquierda y alta tu derecha justicia y derecho sostienen tu trono misericordia y fidelidad te preceden dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará oh señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder porque el señor es nuestro escudo y el santo de israel nuestro rey gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la misericordia y la fidelidad te preceden señor el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david antífona del salmo 88 segunda estrofa un día hablaste en visión a tus amigos he ceñido la corona a un héroe he levantado a un soldado sobre el pueblo encontré a david mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso no lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río él me invocará tú eres mi padre mi dios mi roca salvadora y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo antífona del salmo 88 tercera estrofa si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas una vez juré por mi santidad no faltará mi palabra con david su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia como la luna que siempre permanece su solio será más firme que el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo una voz clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad las sendas para nuestro dios primera lectura del libro del profeta isaías capítulo 48 el señor es el único dueño del futuro escuchad esto casa de jacob que lleváis el nombre de israel que brotáis de la semilla de judá que juráis por el nombre del señor que invocáis al dios de israel pero sin verdad ni rectitud aunque tomáis nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el dios de israel cuyo nombre es señor de los ejércitos el pasado lo predije de antemano de mi boca salió y lo anuncié de repente lo realicé y sucedió porque sé que eres obstinado que tu servicio es un tendón de hierro y tu frente es de bronce por eso te lo anuncio de antemano antes de que te suceda te lo predigo para que no digas mi ídolo lo ha hecho mi estatua de leño metal lo ha ordenado los que escuchaste lo verás todo no lo vas a admitir y ahora te predigo algo nuevo secretos que no conoces que ahora son creados y no antes ni de antemano los oíste para que no digas ya lo sabía ni lo habías oído ni lo sabías aunque no estaba abierto tu oído porque yo sabía lo pérfido que eres que desde el vientre de tu madre te llaman rebelde por mi nombre doy largas a mi cólera por mi honor la reprimo para no aniquilarte mira yo te he refinado como plata te he probado en el crisol de la desgracia por mi por mi lo hago porque mi nombre no ha de ser profanado y mi gloria no la cedo a nadie responsorio yo te he probado en el crisol de la desgracia por mi por mi lo hago porque mi nombre no ha de ser profanado y mi gloria no la cedo a nadie en un arranque de ira te escondí un instante mi rostro pero te amo con amor eterno y mi gloria no la cedo a nadie segunda lectura de las homilías de san bernardo abad sobre las excelencias de la virgen madre el mundo entero espera la respuesta de maría has oído virgen que concebirás y darás a luz un hijo has oído que no será por obra de varón sino por obra del espíritu santo mira que el ángel aguarda tu respuesta ya es tiempo de que vuelva al señor que lo envió también nosotros condenados a muerte por una sentencia divina esperamos señora tu palabra de misericordia en tus manos está el precio de nuestra salvación si conscientes de inmediato seremos liberados todos fuimos creados por la palabra eterna de dios pero ahora nos vemos condenados a muerte si tú das una breve respuesta seremos renovados y llamados nuevamente a la vida virgen llena de bondad te lo pide el desconsolado Adán arrojado del paraíso con toda su descendencia te lo pide Abraham te lo pide David también te lo piden ardientemente los otros patriarcas tus antepasados que habitan en la región de la sombra de muerte lo espera todo el mundo postrado a tus pies y no sin razón ya que de tu respuesta depende el consuelo de los miserables la redención de los cautivos la libertad de los condenados la salvación de todos los hijos de Adán de toda su raza apresúrate a dar tu consentimiento virgen responde sin demora al ángel mejor dicho al señor que te ha hablado por medio del ángel di una palabra y recibe al que es la palabra pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna ¿por qué tardas? ¿por qué dudas? cree acepta y recibe que la humanidad se revista de valor la timidez de confianza de ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia virgen prudente no temas en este caso la presunción porque si bien es amable el pudor del silencio ahora es más necesario que en tus palabras resplandezca la misericordia abre virgen santa tu corazón a la fe tus labios al consentimiento tu seno al creador mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama si te demoras pasará de largo y entonces con dolor volverás a buscar al que ama tu alma levántate corre abre levántate por la fe corre por el amor abre por el consentimiento aquí está dice la virgen la esclava del señor hágase en mí según tu palabra responsorio recibe la palabra virgen maría que el señor te anuncia por medio del ángel concebirás y darás a luz al dios hecho hombre para que te llamen bendita entre las mujeres darás a luz un hijo sin perder tu virginidad concebirás en tu seno y serás madre siempre intacta para que te llamen bendita entre las mujeres oremos dios nuestro cuyo verbo inefable fue recibido por la virgen inmaculada cuando aceptó su designio manifestado por el anuncio del ángel e inundada por la luz del espíritu santo fue convertida en mansión de la divinidad concédenos que también nosotros a imitación suya aceptemos siempre sincera y humildemente tu voluntad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén para mí son de tu rancé al ché de ti Gracias.